La Pesca Espiritual 20-23 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 Es bueno de vez en cuando ensuciarse un poco las manos, trabajar, luchar y construir un mundo también mejor, respetando la creación que Dios nos ha dado. La invitación a todos ustedes es que trabajemos con el medio ambiente. La Pesca Espiritual 20-23 Con sus animalitos y también nos podamos encontrar como hermanos entre seres humanos. Que el Dios del amor y la misericordia los bendiga, los proteja, los cuide y los ayude siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.